Doña Rosa, ¿cómo está? Gusto verla, ahora viene al servicio Claro que sí Bien, gracias a Dios Oye, Doña Rosa, justamente salió lo del tema de ahora de la ex esposa de Don Pedro ¿Cómo lo ha tomado eso todo lo que ella ha hablado? No sé, después les digo Es que tengo que ensayar, voy a cantar Platíquenos un poquito y cómo hacerlo de 9, cuéntenos un poco Bueno, no sé, las organizadoras están haciendo eso Gracias